¿Con quién tengo el gusto? Hola amigos, mi nombre es Blue Monster ¿Ya cuento como luchador Blue? Ah bueno, llevo 20, voy a cumplir 20 años de luchador profesional ¿No hay otro Blue Monster? No, hay otro más que mi hijo y yo Ah, entonces fue tu hijo el que entrevisté allá en la de Don Lucho Ándale, sí, exactamente Este es un alto delgado él Sí, sí, inclusive está ahí enfrente Con razón acá lo vi Para que los vean, porque ya lo había entrevistado Pero muy rápido ya Sí, sí Entonces ya cuento como luchador Voy a cumplir 18, 20 años Es que tienes que te entrevistar Cuando Lucho, que hacía las de Avivas Ahorita dice que es tu papá Pues sí, sí creciste Sí funcionó el crecíla que te dio tu papá Por lo que veo Mucho pulquito, ya sabes Qué bueno ¿Qué tal ha sido su trayectoria? Pues bendito sea Dios Ha sido una buena trayectoria Ya que hemos conseguido varios logros Sobre todo hemos seguido perseverando Y estando en el gusto del público Y ahora no solo Blue Monster Sino Blue Monster Junior Sigue la leyenda La leyenda continúa con mi Junior ¿Orgulloso? Muy feliz y muy orgulloso Ya que él ha rebasado lo aprendido Y es un buen elemento Un buen buen hijo Y la verdad me siento muy orgulloso Y muy contento de él ¿Te gustó que es luchador? Pues mira Hay momentos en que sí me gusta Y a veces que no Con el tipo de vida que a veces Se lleva Se lleva a uno Pero pues yo no puedo decidir en él Porque el gusto yo no se lo di A él se le dio Como todos Quieren ser Nosotros somos sus ídolos Ellos quieren ser como uno Y pues realmente Él ha seguido mi camino Y me siento muy muy feliz Muy contento ¿Orgulloso de tu padre? Blue Monster Junior Pues sí Me siento muy orgulloso de él Me ha enseñado un buen camino Un gran deporte Como es la La maravillosa lucha libre Y pues De echándole ganas Y haciendo lo que se pueda Con el nombre Y vamos a conocer Ahorita nos encontramos En el gimnasio Ratón Macías Acá en Tláhuac Vemos como la lucha En todos lados Es bien recibida ¿No? Sí pues Pues sí claro La lucha libre Como es un deporte Tradicional Y muy clásico En este país Donde quiera que llegamos Nos reciben Con las manos abiertas Y sobre todo Con mucha admiración Y mucho respeto Y eso nos llena En el placer De mucha alegría ¿Qué sientes Cuando te recibe el público Blue? Pues Siento Un sentimiento Muy hermoso Muy bonito Una gran experiencia Hay lugares donde hasta Me llevan así Cualquier detallito Y eso es lo que Lo bonito de este deporte Que te llevan detalles Que te griten Tu nombre Que te alaban No creo equivocarme Pero parte de lo que Te llevó a esta profesión Fue escuchar a tu papá Cuando lo aclamaban ¿Cierto o no? Sí Gritar Bueno a mí me tocó Verlo mucho En la arena Naucalpan Como gritaban Monster Monster Y pues de ahí Me nació Y pues Ahora me lo gritan a mí Y siento Me siento maravilloso Tu meta ¿Cuál va a ser En esta profesión? Pues Llegar a ser Uno de los mejores No quizás el mejor Sino siempre estar Entre el grupito De los mejores Llegar a destacar En una empresa O independiente Pero siempre ser Uno de los mejores ¿Qué te queda De esta profesión? Pues me queda Seguir caminando Seguir luchando Y hacer Que mi hijo Cumpla sus sueños Con el apoyo Sobre todo Pedirle al público Que no pierdan En la huella De Blue Monster Y Blue Monster Junior Ya que todavía Tenemos mucho 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 que dar Para ustedes No lo olviden Yo soy Blue Monster Los ludos Los llevan La sangre Y la humildad De mi corazón ¡Luncuidase! Yo soy el devastador aéreo Blue Monster Junior A ver Dale Voy a tomar la foto Gracias muchachos